Definitivamente son muy diferentes, sí, son muy diferentes. Yo creo que ahí hay una conexión muy especial con el acordeón, o sea, con las notas, con el ritmo, con todo. Eso fue lo primero que yo aprendí a hacer en mi vida musical. Y yo creo que eso es lo que más hizo énfasis Dios en mi vida como acordeón, como acordeón, como acordeonero, creo que fue la parte más fuerte que Dios me dio. Como yo quiero a las mujeres, esas cosas a mí me enguayaba.